¿Qué sugerencia te puede dar para poder pasar al obstáculo que tiene mucha vikery, mucho sed, mucho ejecutivo de apoyar un proyecto nuevo, porque siempre hay riesgo de dinero, aunque la música esté buena? Mira, yo lo que te subiera es lo siguiente. El problema que tú tienes lo tengo yo también. Yo no tengo casa de izquierda ahora mismo. Yo no tengo casa de izquierda hace rato. O sea, yo estoy sacando los temas yo mismo con la ayuda de otras personas que son intermediarias, entonces buscamos a ver quién quiere hacer distribución. Yo hablé con Sony, hablé con Universal, hablé con distintos grupos, y la gente lo que quiere ahora es convertirse en tu madre, básicamente. Entonces, tú tienes que ir firmar, le firmas todo, tienes que darle el porcentaje de lo que haces, no sólo de los discos, de la gira, de lo que sea. Y entonces, el problema no lo tienes tú, el problema lo tenemos todos ahora. Yo lo estoy tratando de ver cómo ahora puedo desarrollar un argumento de distribución. Y eso no es fácil. Pero, si tú vas a los ejecutivos, te van a decir que estás loco, que fue lo que me dieron a mí cuando presentamos el álbum Siembra. Todo el mundo que estaba en ese cuarto, que eran DJs, dijeron, esta es la muerte comercial de Willy Colón. Este disco mejor que ni lo saquen. Esto es un desastre. Y especialmente Pedro Navarro, es un desastre. Así. Ahora, yo me encuentro con uno de esas personas, 34 años más tarde, y me dicen, ¿que acuerdas de la primera mesa? Y yo, sí. ¿Viste lo que te dije? Ahora, cuando vas a hablar con los tipos hoy, te dicen, esto no sirve, porque esto no suena como... Pero no te desanimes por eso. El problema es como... Es un problema, porque ahora, ¿cómo haces para que te escuchen? ¿Cómo haces para que la gente te escuche? Por eso digo, será tocando. Tienes que tocar. Pero no te sientas... No sientas que esa negativa actitud se refleja necesariamente en que lo que estás haciendo no es bueno. Eso no es así. A mí me pasó igualito. Y me pasa todavía. El disco de tango, yo se lo llevé a esta gente, nadie quiere saber eso. El disco del otro, del de Bocalil, nadie quiere saber eso. ¿Por qué? Porque eso no es lo que ellos hacen. Es decir, y como no son dueños del disco, no quieren ser dueños del disco. Si yo firmo con ellos, me firman. Pero ellos son dueños del disco. No. 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 No.